Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Villagómez y estamos muy contentos de pertenecer a la compañía Ganolife. Estamos aquí en el evento de Pacesetters. Hemos aprendido muchísimo de todos nuestros líderes. Les recomendamos a todo mundo que se apuren a llegar a la posición de doble platino para que aprovechen este tipo de información. Es importantísima y orgulloso de ser Ganolife. ¡Gracias!